Un universo azul se abrió Entre los dos Cuando fingimos las palabras y el temor Te vi guardar entre excusas de metal Una disculpa y un perdón Un universo azul se abrió Ayer poemas nos supieron derramar En laberintos de placer Y hoy los carteles te dicen dónde vas Pero adónde cambias la piel Un universo azul se abrió Floto en el aire y sin caer Ato mis piernas a mis pies Camino lento en mí, baby A destiempo voy a volver En el aire y sin caer 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 Floto en el aire y sin caer Ato mis piernas a mis pies Camino lento en mí, baby Ven, a destiempo voy a volver Oh, 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 oh A destiempo voy a volver A destiempo voy a volver A destiempo voy a volver